Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este jueves 31 de octubre, se nos acaba ya este mes, año 2024. Continuamos leyendo el capítulo 13 del querido Lucas, hoy los versículos 31 al 35. Dice la Palabra. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos a decirle a Jesús, sal y retírate de aquí porque Herodes intenta matarte. Jesús les contestó, vayan a decirle a ese zorro, mira, hoy y mañana expulso demonios y realizo sanaciones. Pasado mañana terminaré. Con todo, hoy y mañana y pasado tengo que seguir mi viaje porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a los pollitos bajo sus alas? Y tú no quisiste. Por eso, la casa de ustedes quedará desierta. Les digo que no me verán hasta el momento en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Cuando se es auténtico profeta, no se le tiene miedo a nadie que detente el poder. Porque se sabe, Jesús, lógicamente enviado por el Padre, tiene que seguir su misión. Ante la advertencia que hace este grupo de fariseos, mira, vete porque Herodes quiere matarte. Pues lo que toca decir a un profeta, primero a aquellos enviados, para que sepan que miedo no hay, pero también para que por los enviados les llegue a quien destenta el poder y a cualquier poder, empezando por Herodes, en el caso político, económico o por cualquier poder, en el caso social, religioso. Vayan, díganle a ese zorro que yo voy a continuar, que la misión no depende de él, de cuánto poder tenga para aplastar, que la misión encomendada es la misión de Dios y lo que se anuncia es reino, es transformación, es cambio. Y ante el cambio y la transformación, no toca otra cosa que seguir anunciando, aunque se tenga que llegar a la Jerusalén que mata a los profetas. Porque Jesús es plenamente consciente. Jesús no es ingenuo que no sepa lo que pasa con los profetas, que apedrean a los enviados y que matan a los profetas. Jerusalén, Jerusalén que mata a tus profetas, los pueblos que matan a sus profetas, a sus liberadores, a sus defensores. Aún cuando la muerte acecha como león rugiente, el que es auténtico profeta sigue con su voz a pleno pulmón, anunciando salvación y liberación, anunciando que las cadenas empiezan a estallar, se rompen. Porque hay una explosión y una explosión interior que va más allá de cualquier poder que mate. Porque quien está en la lógica de la liberación, quien está en la lógica del reino, quien está en la lógica de Dios, no tiene miedo a la muerte, como diría el Apocalipsis. Y no amaron tanto la vida que temieran la muerte. Que podamos, al igual que el Maestro, ser auténticos profetas, servidores de nuestro pueblo, constructores de reino. Muy buenos días. La palabra en la mañana.